Creí que aquellos que me inducían los sueños falsos Hoy a naufragan por esos mares de indecisión Tú te burlabas cuando cariño a ti te brindaron Ay mi chiquilla, tú no comprendes lo que es amor Levanta niña, la vida es corta y hay que vivirla Porque te jodes detrás del muro de la ilusión Despierta niña que ya se asoma otro nuevo día Si no despiertas será muy grande mi inspiración La simple guadilla mujer con mi melodía Nace un nuevo día mujer con mi melodía Nace un nuevo día mujer con mi melodía Comenzaba, comenzaba, comenzaba un nuevo día No, no, despierta vida mía Nace un nuevo día mujer con mi melodía Nace un nuevo día mujer con mi melodía Nace un nuevo día mujer con mi melodía Recuerda que el camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Y no, aparte último día mujer con mi dirt No, no, dormía No, no, despierta vida mía Sé que ya desaparegui No, yo, no, yo No, te cu-o No, 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 le cu moque No, 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 no No, 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 no Levanta niñaen Nace un nuevo día mujer, tú te reíste, tú te reíste, tú te reíste Ese hombre ha rodeado tu alegría Nace un nuevo día mujer, con mi melodía Despierta niña que ya se asoma, ya se asoma otro nuevo día Nace un nuevo día mujer, con mi melodía Creíste aquello que me inducían, ay tú no comprendes niña mía Nace un nuevo día mujer, con mi melodía Recuerda que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y María Nace un nuevo día mujer, con mi melodía ¿Por qué te escondes detrás del muro de la ilusión? Oye, oye María ¿Por qué te escondes detrás del muro de la ilusión? No se lo diga papá, que alguien tiene novia hermana Al tipo lo agarrará, porque le tiene ganas Oye mi mamá que no te vea, con ese tipo en la calle Jamás yo sé el de detalle, esperándote en la azotea Y papá también te vela, en la pista lo de ayer Se imagina que Javier es el hermano de Carmela y Marcela No se lo diga papá, que alguien tiene novia hermana Al tipo lo agarrará, porque le tiene ganas Oye mi mamá te está velando, y papayito también Salió en busca de Javier, iba junto con Fernando Papá lleva una macana, es un tirador certero Muchachos, te soy sincero, la cosa está de bala, de bala No, 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 se lo diga papá Dira que el viejo a tu novio le tiene ganas Y es que lo puede matar No, 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 se lo diga papá Y rezale a los santos de tu devoción Que nunca te agarren en un callejón No, 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 se lo diga papá No se lo diga, no se lo diga mi hermana Que viuda se va a quedar No, 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 se lo diga papá Morirá, ven, ven, morirá, ven, ven a gozar Ven conmigo a vacilar No, 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 se lo diga papá No, 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 se lo diga papá Que el viejo sabe que harás de mi hermana Y lo va a llevar a dar No, 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 se lo diga papá Pero que no, 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 pero que no, 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 no No se lo diga tu papá No, 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 se lo diga papá Y ese tipo es un problema Pues se tiene otra mujer Y de nuevo aquí viene Mucho cuento en el piano No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Quién te hizo más? Él oyó. ¿Quién te hizo mujer? Él oyó. No puedes amar a los dos. Dime por favor, el oyó. Debes decidir el oyó. No me hagas sufrir el oyó. No me hagas sufrir el oyó. Te cantarás con él por el oyó. Pero es a mí, no me hagas sufrir el oyó. Debes decidir el oyó. Yo paso el día, no me hagas sufrir el oyó. Pero que tú me hagas sufrir el oyó. Pero que tú me vuelves loco, tú me rompes el coco, mamita, vuelve. Dime por favor, por favor, por favor, cuáles lo oyó. Dime por favor, cuáles lo oyó. Dime por favor, cuáles lo oyó. Y por favor, cuantelodoso, héroe, yo Imagina nuestro cuerpo revolcándose en la cama Y por favor, cuantelodoso, héroe, yo Yo necesito tenerte a mi lado He comprobado que sin ti no puedo vivir Y por favor, cuán de los dos, oh, el ojo. Ay, dile la verdad, mami, dile la verdad que yo te quiero. Y por favor, cuán de los dos, oh, el ojo. Ese hombre no será nada de los de los dos, anda, fíjalo bien, mamá. Y por favor, cuán de los dos, oh, el ojo. Anda, dime, por favor, oh, el ojo. Deseada, admirada y siempre tentada por muchos hombres. O al pájaro que huye en desbandada, así me siento yo sin encontrar. Un cariño que destruya la goza de mi corazón, aunque pueda yo decirle que lo quiero. Vente en amor y amame, deséame. Hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro. Solo sé que soy deseada. Deseada, nadie mira los sentimientos tan solo el sexo. No es tiempo de mirar las caras bonitas, hay que mirar dentro del corazón. De encontrar a tu cariño que indique mi soledad. No es tiempo de mirar las cariño que huye en desbandada, así me siento yo sin encontrar. No es tiempo de mirar dentro del corazón. Deseada, deseada, no importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Así me siento yo, sin encontrar un cariño que me quiera por mis sentimientos Y no sea por el sexo Deseada, deseada, no importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo ¿Y quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Y quién será el que mete su amor? No lo sé, no lo sé Deseada, deseada, no importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo ¡Vaya! ¡Deseame, pero con sentimientos! ¡Gosame! ¡Adiós! ¡Adiós! Así me siento yo, sin encontrar un cariño No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Solo el sexo sin fin, solo el sexo sin fin y nada más No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo No hay que mirar bien adentro, no hay que mirar por fuera No importan los sentimientos, solo el sexo, solo el sexo Y ahora, buscame tu sentimiento para que no te vayas a confundir con el deseo del sexo Me contaron mis abuelos que hace tiempo Navegaba en el César una piragua Que partía del bar del viejo puerto A las playas de amor en Chicago Chapoteando el vengabo ante el trenesía En paz y la desafiaba la paredera Un ejército de estrellas le seguía Atornándola de luz y de leyenda Era la piragua Vaya, llegó el piraguero Boga, boga, con la piel, con los magas Y con ellos el terribles del pie algún día En las noches a los remos que arrancaba Un melódico rubir, hermosa salsa Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no arrugan madera así en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ya se dorme tanto la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Chiricabacá, cuando venen ayer en Chiricabacá Oye, saca tu weyoso Que fue al piraguero, mamá Que fue al piraguero Chiricabacá, cuando venen ayer en Chiricabacá Echala pa' aquí, échala pa' allá, contigo yo quiero gozar Yo quiero cuando me muera no me tiren flores, metanme en agua Yo quiero cuando me muera no me tiren flores, metanme en agua Navegando río abajo, la ovega ya en Chiricagua Oye, compóndete, compóndete más, la ovega ya en Chiricagua Escucha a mi mambo, se pongo en rumbo, la ovega ya en Chiricagua ¡Guájate! ¡Vamos a quitarlo la carrera! ¡Quítanela! Chiricagua ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa me da! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! ¡Canta y no llora el mar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos navegando, vamos navegando río abajo mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven y monta mi pirama, mi pirama la mar! ¡Ven y monta mi pirama la mar! ¡Ven y monta mi pirama la mar! ¡Ven y en Chiricagua! Música Si un día te amo al otro día más te quiero Si un día no te vi el otro estoy y te muero No puedo estar contigo un día a ti y al otro no Un día soy feliz y al otro falta tu calor Un día un tiempo yo mis penas y mi soledad Al otro día me acompañan en la oscuridad Un día siento que estoy vivo canto y río Al otro día no soy nada sin tu abrigo Un día sí, un día no Necesito todos los días tu calor Un día sí, un día no Que puedo hacer para tener siempre tu amor Si un día te amo al otro día más te quiero Si un día no te vi el otro estoy y te muero No puedo estar contigo un día a ti y al otro no Un día soy feliz y al otro falta tu calor Un día huyendo yo mis penas y mi soledad Al otro día me acompañan en mi oscuridad Un día siento que estoy vivo canto y río Al otro día no Al otro día no soy nada sin tu abrigo Un día sí, un día no Necesito todos los días tu calor Un día sí, un día no Que puedo hacer para tener siempre tu amor Sabes mami que te quiero Necesito de tu amor Un día sí, un día no Que puedo hacer para tener siempre tu amor Quiero darte mi cariño Entrégame mami tu amor Un día sí, un día no Que puedo hacer para tener siempre tu amor Un día sí, un día no Me falta tanto Agua el amor vibro contigo Después estoy solo y sin abrigo Un día sí, un día no Me falta tanto Un día sí, un día no Necesito tu calor Dímelo mamita Dímelo que yo me muero por favor ¡Ya! Un día sí, un día no me faltas tú Cariño, cariño te quiero, sabes que me muero Necesito tu calor Un día sí, un día no me faltas tú No me engañes si es que tienes otro amor Dímelo, dímelo, dímelo Un día sí, un día no me faltas tú Necesito tu cariño Mamita, necesito de tu amor Un día sí, un día no me faltas tú Me cansé de ser tu amante Quiero toda la vida amarte ¡Panamá! 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 No has visto como pierde su alegría Una fuente ya vacía cuando el agua se secó Es la cosa más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti No mires cuando un cielo se enamora Cuando quiere ver la aurora, como se pone a llorar Y su fe, la luna cubano brilla Y no hay dos enamorados que la quieran contemplar No has visto cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti No has visto como pierde su alegría No mires atrás Cuando un ciego se enamora Cuando un ciego se enamora Como la llora No mires atrás Cuando un ciego se enamora Te esperaré en el cielo corazón Si es que me voy primero No mires atrás Cuando un ciego se enamora Ciega la justicia, ciego el amor ¿A dónde iremos a parar, señor? No mires atrás Cuando un ciego se enamora Su vista está en sus manos Y ve mejor que cualquier humano No mires atrás Cuando un ciego se enamora No mires atrás No olvides atrás, cuando un cielo se enamora Por vicisitudes de la vida de él, su vista la tiene perdida No olvides atrás, cuando un cielo se enamora Acompáñalo, por lo que le pueda suceder No olvides atrás, cuando un cielo se enamora Como el agua de la fuente se secó, así su vista se apagó No olvides atrás, cuando un cielo se enamora Pasando el tiempo está, y no la ha visto jamás No olvides atrás, cuando un cielo se enamora ¡Se apagó! Mira mi amor, felicidades porque ganaste Te felicito, te felicito Has logrado quitarme del medio lejos de los dos Te felicito, te felicito Quedó triste y tú sonriendo con tu nuevo amor Si finalmente has ganado en el juego de quien nunca se enamoraba De quien se despedía sonriendo y les recordaba Que en el juego perdí el que entregaba su corazón Te felicito, te felicito Te felicito, congratulations Pues no puedo olvidarme de ti cuando tú ya lo has hecho Íntimamente, te agradecía Pues pensaba que había encontrado el verdadero amor Y me tocó perder Yo que destrocé los corazones de tantas mujeres Y que a poco nada me importaba si después lloraba Hoy tan solo quisiera olvidarte y no verte jamás Felicidades Felicidades, te felicito Por haber jugado conmigo, te felicito Que seas feliz, aunque no sea a mi lado Aunque no estés tú conmigo Ahora yo te deseo mucha felicidad Felicidades Para ti Te felicito De corazón Por haber jugado conmigo, te felicito La cosa ha cambiado tanto para mí De verte yo me siento infeliz Pero no importa, yo te felicito Un abrazo para ti, negra Porque ganaste Y jugaste conmigo Felicidades 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 Por haber jugado conmigo, te felicito Aunque no sea tu cumpleaños Yo te voy a abrazar Porque, porque jugaste conmigo Porque jugaste conmigo Felicidades 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 Que corazón Por haber jugado Oh, la, 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 la Si mi amor Un beso y un abrazo Porque ganaste Y que seas feliz Eh, 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 eh Un beso y un abrazo 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 Un beso y un abrazo